Uff, ¿fue caída eso? Si, ahí ya se nota, no, no la está pasando bien Y Teófimo la va a castigar, la está pasando mal ¿Qué pasa con la banda? ¿Cómo están? Bueno amigos, hoy tenemos para ver Sparring ¿Y Sparring de quién? Hoy vamos a ver a Teófimo López y a Rolly Romero Teófimo López pelea ahora, en dos días Hoy es martes, Teófimo pelea el jueves Este jueves pelea contra Ortiz Interesante pelea Buena pelea, yo creo que va a ser una linda pelea Ortiz no es ningún paquete, Ortiz es bueno Peleó con Lomachenko, le hizo un peleón a Lomachenko Bueno, pelea a Teófimo Y hace un tiempo, creo que fue hace dos semanas más o menos Salió un Sparring, que creo que lo publicó Teófimo Mostrando que en su momento había hecho Sparring con Rolly Romero Y se ve que en ese Sparring medio como que lo castigó un poco Y bueno, se armó mucha polémica Porque, uy, mirá por qué justo sacó este Sparring Que no sé qué, no sé qué Bueno, vamos a estar viendo ese Sparring Pero qué pasa, ese Sparring es bastante corto Y dije, pero, ¿hacer un video de un Sparring tan corto? Encontré otro Sparring entre ellos dos O sea, se ve que hicieron Sparring más de una vez, evidentemente Pero, ¿qué pasa? Este Sparring que vamos a ver ahora De la calidad es complicada Es más, entré a los comentarios Y los comentarios son tipo Sparring filmado en el año 1923 O sea, algo, ¿viste? Complicado, pero bueno, vamos a ver ¿Qué onda? Yo creo, a ver El Sparring este dice que fue subido hace cuatro años Pero, o sea, no es ni en pedo de hace cuatro años Es más viejo Y aparte, sobre todo, por lo que Con lo que le habrán filmado Pero bueno, vamos a estar viendo ese Sparring Que dura un poquitito más Y después vamos a estar viendo el picante En el que se ve que le mandó murra al Rolly Así que bueno Pum, like al video Si sos habitual, like al video ya Y algún comentario Y después seguís viendo Dale, y suscríbete Dale que tenemos que llegar a los 500.000 Dice ahí atrás Ahí atrás dice que tenemos que llegar a los 500.000 Así que vamos a llegar a los 500.000 Dale, pum, vamos Bien, Teófimo de blanco Rolly de negro Con remera negra Mira, si no, no lo llevas a comer Está complicada La calidad del video está complicada Teófimo ya arranca con las manos abajo No sabemos si es el primer round Si ya venían haciendo Eso la verdad que no lo sabemos Líbero Rolly, por lo que tengo entendido Como que Me pareció haber leído o escuchado Que no tuvo una carrera amateur Como muy Muy larga Y como fue aprendiendo mucho sobre la marcha Sobre la marcha Buena izquierda Buena izquierda El que esquina no se hace No se hace el padre de Teófimo La seguridad que tiene Teófimo, ¿no? Como para tener las manos abajo Y como que se siente Que tiene el control Buena izquierda también De Rolly El Antonio Lista de Rolly A reducido de los pies Y como que lo se hace Bajo del hombre Com ses доohí Con Sid río Por fauna izquierda Good right hand Don't miss nothing champ Don't miss nothing champ Don't miss nothing champ Keep on digging in Keep on digging in champ Good job Keep on giving me that jab That beautiful jab Nice baby Nice baby Come on Come on baby Come on Come on Come on He's in your territory baby You got one minute Como que por momentos capaz Rolly va Muy frontal O sea muy Vamos 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 Teófano también trata de golpearlo Pero si no tira Rolly no hay más difícil Uh Buena derecha Uh Nice Let's go champ Time Uh 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 Damn Jesus Damn 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 Uh Uh Bueno No entró Pero bueno a la derecha de Rolly 12 segundos 12 segundos Dale que termina Dale que termina Tiro, tiro Termino tirando Nice baby 5 segundos Tira 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 Andá sabe que Que número de round es Estamos moviendo nosotros el segundo Sí Sí Con el round de loop Ahí se pone el show de roll Con el finish No sé como lo quieras llamar No sé De Mayweather Me parece como proponer un poco más el ataque teófimo Y Rolly también lo trata de esperar pero capaz que no cuanta Same spot No es tan Quizá efectivo a la hora de contragolpear No hay que sacar Es que amigos se ven Pienso que son Sparrow Es muy 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 vital ¿No es la amenaza? Sí Sí Están en el gimnasio de Salas No sé Creo Quizás es mi gimnasio más viejo No es el de ahora me parece Pero Pero es el gimnasio de Salas No hay que usar Es el delito Es el delito El delito Es el delito Es el delito están como más cautos es mucho más capaz como oxea teófilo yo en su momento como que le había agarrado no, no es bronca pero me había puesto mal cuando le ganó a Loma pero es un bolso de brazo ok, esperen, esperen dame un poco de tiempo ¿fue caída eso? ¿fue caída eso? ¿fue caída eso? ¿fue caída eso? el padre le dijo, dale un tiempo si dale un tiempo, dale un tiempo lo tiró, mirá o fue tropiezo ¿qué dicen que fue ustedes? ¿fue caída o justo se tropezó? bueno, ahora sí vamos con el otro vamos con el que subió Teófimo con el que subió Teófimo ahí como no sé si medio picanteándola bueno, ahora Teófimo con el cabezal negro los guantes y el inguinal blanco y Rolly de rojo claramente yo sin saberlo pero claramente no es el primer round pero ni en pedo ya aparecen los dos cansados no es ni en pedo el primer round firme ahí Rolly también ahí está muy cerca de pegar abajo Teófimo está cansado está cansado o sentido sí, ahí ya se nota no, no la está pasando bien Teófimo la va a castigar le dice que pare 30 segundos no te suelta ni de onda la está pasando mal no le cabe una Teófimo igual no le está tirando mal está castigando pero no le está tirando Pobre te terminó con todo el cabezal castigado bueno lindo ese sparring el primero fue el que más quizá pudimos ver yo pienso o sea claramente siempre viendo desde afuera y pensando o sea una opinión mía digo o sea son sparring que cuando cuando se encuentran aparte de esto es viejo no son no eran los boxeadores que son hoy en día pienso que son sparring que cuando te juntás a entrenar a hacer el sparring son sparring que van a ser picante que son picante es así o sea no es un sparring a lo que vayas a ir a media máquina son sparring que te vas a exigir y nada creo que se notó este último que vimos que fue el que creo que fue el que subió Teófimo a las redes y que se armó todo ahí el quilombo claramente creo que este era el último round anda a saber de cuántos y Rolly probablemente haya estado cansado y también sentido de las manos que fue tirando Teófimo y no pienso tampoco capaz que probablemente quizá me equivoque pero no pienso que le haya tirado a matar a querer sacarlo a querer tirarlo durante esos últimos segundos del sparring pues quizá si apretaba más o si lo castigaba más quizá si lo lastimaba más todavía pero bueno nada eso amigos me acuerdo que que estos días estuve hablando de esto me habían hablado che loco fijate lo del sparring no sé qué y bueno y ahora Pérez Teófimo y me dije bueno che vamos a hacer el video del sparring este que salió y encontré el sparring ese viejo también que me sorprendió porque yo no lo había visto completo y no sabía que pasó la caída esa decime ahí en los comentarios si pensá que fue caída por golpe aunque la imagen no haya sido la mejor eso amigos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado dejarle like algún comentario suscríbete al canal si te pinta a ver si podemos llegar estamos cerca de los 310 mil me parece así que estaría buenísimo si llegamos el jueves pelea Teófimo va a ser una pelea muy interesante el viernes seguramente haya análisis de la pelea espero que estén muy bien y nos vemos la próxima